Gracias por entregarme el chaleco. Gracias por entregarme el chaleco. Gracias por entregarme el chaleco. Pequeños del preescolar Estefanía Castañeda agradecieron los chalecos que el gobierno municipal de Ixtapaluca les otorgó como parte del programa Te Abrigo Te Cuido. El gobierno municipal trata de ayudar a la economía familiar, trata de arropar, si me lo permiten, con este detalle del chaleco en esta época invernal, sumarse a la protección en la salud para que sus pequeños, para que ellos vengan mejor abrigados. Madres de los pequeños agradecieron el interés y la ayuda por parte del gobierno municipal, sin embargo comentaron que aún hay muchas cuestiones que se deben de arreglar en la escuela. Gracias por tomar en cuenta nuestra institución y apoyar a nuestros hijos, esperando contar siempre con su apoyo, ya que nuestra escuela todavía tiene muchas necesidades. Estos chalecos son pensados especialmente para los niños y así ayudar a combatir las enfermedades respiratorias de la temporada, por eso son entregados en todo el municipio a estudiantes de preescolar y primaria. Reportado para Canal 6, Cecilia González.